Bienvenidos a 50 de Cervantes. Don Yerman, también llamada Ángel, una estatua de Miguel Cervantes, del mexicano Federico Canesi, y la cuarta, el Don Quijote de Víctor Gutiérrez. Frente al Jardín Unión, una copia de la famosa giganta de José Luis Cuevas. Nuestra última parada nos lleva hasta la Plaza del Quijote. Aquí está la escultura del español Santiago de Santiago, y a sus pies, el Terotafio a Don Quijote, de Lorenzo Rafael, con el que se hizo realidad la leyenda de que el personaje estaba sepultado en Guanajuato. Y sí, bajo este libro de bronce, está enterrada la edición Guanajuato de Don Quijote de la Mancha. La capital cervantina de América tiene muchas aventuras para ti. Algunas están en los libros, otras en tu cabeza, pero todas pueden empezar en un rincón de esta ciudad. ¿A qué esperas para venir? Esto fue 50 de Cervantes.